¿Sos un inmigrante? ¿Te sentís perdido sin saber a quién acudir? No te preocupes más. Mi nombre es Hernán, del canal de Alicia Hernán, y junto con Alicia estamos escribiendo un libro para ayudar a inmigrantes de todo el planeta que están en otros países y que necesitan ayuda. O bien, a personas que quieren irse a vivir a otros países, de un país del mundo X a otro país del mundo. Le vamos a ayudar a todos, y para poder ayudarlos, también necesitamos de tu colaboración. Vamos a incluir en el libro las dudas que tenés para irte a vivir a otro país y también los problemas que tenés si ya estás viviendo en otro país y sentís discriminación, no encontrás trabajo, echas de menos a la familia, no conseguís hacerte con la sociedad o la cultura en el sitio donde estás. Todas estas dudas o todos estos problemas que tenés, necesitamos saberlas para solucionarlas y añadirlas en el libro que te vamos a preparar. No te quedes callado, no te quedes callada, no tengas vergüenza. Al final, todos hemos pasado por ello. Yo llevo más de 25 años como inmigrante y seguramente tú tienes dudas y problemas que te gustaría resolver, ya sea para ti o para un amigo o para un familiar que está pasando por esto. Déjanos en los comentarios dudas, anécdotas, historias, preguntas, para que podamos ayudar a cuanta más gente mejor. Y creo que una cosa súper bonita es que vamos a escribir un libro en el que habrá un trocito tuyo para que puedas decirle al mundo entero que has participado y que has ayudado a muchísima gente. Próximamente el libro va a estar de forma gratuita en Amazon, así que te vamos a invitar a que lo descargues. Porque sin ningún lugar a dudas, juntos podemos romper barreras, romper fronteras y juntos vamos a marcar una gran diferencia.